Música Yo me encuentro aquí presente, voy a cantarles de esta guaraya Para que baile Tomasa este bello ritmo que es bien caliente Tomasa venga a bailar, que yo con gusto le cantaré Quiero que le pongas el compás, porque es una guaraya cunde Tomasa venga a bailar, que yo con gracia le cantaré Quiero que le pongas el compás, porque es una guaraya cunde Tomasa venga a bailar, que yo te voy a cantar Tomasa venga a bailar, que yo te voy a cantar Tomasa mene a los pies, con la guaraya cunde Tomasa mene a los pies, con la guaraya cunde Música Hasta guaritos de Tarcazo Música 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 Música